Estaba reflexionando de lo que me pasó el otro día. Resulta que después de compartir la palabra de Dios y haber hecho mis compras, cruzaba en la noche una calle como muchas otras veces lo había hecho. Pero esta no iba a ser otra de esas veces. Miro hacia ambos lados y no hay nada en la calle. De pronto escucho un sonido, una pequeña bocina y casi instantáneamente una moto a gran velocidad. Pasa al lado mío. A ti no a poner mis brazos sobre el pecho y la moto sigue de largo, sigue su camino. Creo que no me ha pasado nada. Siento un dolor sordo, me levanto, quiero tomar mis bolsas del suelo y una persona se acercan. Voy a decirles que no tengo nada y de pronto siento ondas, siento que me desmayo, que no puedo más. Hay un gran dolor sordo y les digo que sí necesito su ayuda. Estas personas detienen su paso y me ayudan a llegar a la parada del camión cercana. Allí el hombre manda a su hija a comprarme una Coca-Cola porque siento que me desmayo. Tomo la Coca-Cola y poco a mí, poco a poco va regresando a mí la conciencia. El dolor poco a poco se me va aminorando, pero sigue ahí. Me ayudan, me regalan dinero para un Uber, para llegar a casa y llego a casa y digo, bueno, es un golpe. Podía mover tranquilamente los dedos de la mano. Gracias Jesús, pudo ser peor. Mi hija me pone una pomada, tomo un calmante y descanso. Y paso el otro día que era domingo descansando y sintiendo el dolor, tomando calmantes. Y a los dos días hablo con mi cuñado y me dice que vaya al médico. Cosa que yo no quería ir. Es un golpecito y ya, como siempre pensamos, ¿verdad? Voy al traumatólogo y gran sorpresa para mí. Lo que creía un golpe resulta en un brazo fracturado. El cual me habla de una posible operación. Me dice que puedo probar con yeso. Y yo elijo este último método y le digo, confío en Dios. Él dice y me coloca el yeso. Me toma unas radiografías y me da descanso por unos 15 días. Medito en todo esto que me pasó. ¿15 días de descanso? Pero Dios, mi maravilloso Padre Celestial, empieza con sus milagros y pone personas que me ayudan. Me cruce económicamente y mi familia también me apoya y puedo descansar. Medito en todo lo que me pasó y le doy gracias a Dios por las personas que me ayudaron, por los hermanos que me ayudaron económicamente, por mi familia, por todo. La moto, por supuesto. Como en la mayoría de los accidentes se fue de largo sin detenerse, luego de que mi dolor pasa, hablo con mi Dios, con mi Padre Celestial y perdono a mi agresor, al que lo hizo. Y medito, reflexiono, paso tiempo en la casa y lo dedico a escuchar la palabra de Dios, a preparar videos, temas para el canal y a descansar. Y siento su paz, siento su alegría. Yo quiero compartirte algo. Hoy, hoy es el día de la salvación. En el momento que yo sentía desmayar, que sentía que perdía la conciencia, creo que algo así es la muerte. Perdemos la conciencia, dormimos y ya. Y en ese momento, ya estaría en su presencia con mi Rey Jesús para la eternidad, porque yo le he creído, porque me he arrepentido y de corazón he creído en sus promesas y le creo de todo corazón. Hoy reflexionaba y sigo reflexionando y hoy te comparto, te digo, hoy, hoy es el día de la salvación. No lo dejes para mañana. Hoy puede ser el último momento. Por favor, tómalo. Porque dice, En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Segunda de Corintios, capítulo 6.12 También le refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mateo 16.26 ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No. 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 Gracias por ver el video.